Listos por acá Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Mi nombre es Macarena para el que no me conoce Y sean muy bienvenidos a un nuevo vlog Así que bueno, ahora ya estoy lista y cambiada para irme a Bosque A Pilates sería Y bueno, ahora voy a hacer una clasecita Y hoy se viene un día muy emocionante Espero que me acompañen Así que bueno, empecemos Listos por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rey de Bogotá no te voy a dar, se asustó. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya estoy en mi casa, ya estoy en mi cama lista para dormir, me saqué el maquillaje y todo, el partido estuvo buenísimo, ganamos así que seguimos manteniendo la punta, la ubicación estaba increíble, estábamos en la tercera fila, veíamos todo perfecto, no sé si se llegó a apreciar los videos, pero teníamos el banco de suplentes al lado, entonces veíamos a todos los jugadores cuando estaban entrando en calor, todo, estuvo buenísimo, me encantó la experiencia y nada, siempre es lindo volver a la cancha, no soy de ir siempre, pero sí fui varias veces y la verdad es que me encanta, así que nada, estuvo muy lindo, estuvimos en familia, fuimos la clásica hamburguesa de cancha y bueno, nada, estuvo muy bueno, así que me encantó, también justo estábamos en la zona nueva del Monumental, que es como la parte que agrandaron y está increíble, o sea, me encantó, y bueno, nada, la verdad que me re divertí, la pasamos re lindo, espero que les haya gustado también acompañarme, y bueno, nada, voy a estar leyendo sus comentarios, no olviden de darle like, suscribirse, y bueno, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por ver hasta el final, bye! Chau!